Seguridad, porque aquí, lo mismo que yo te dije ayer, es un barrio muy inseguro, yo he criado a mi hijo, puertas adentro, entonces, si tú te das cuenta aquí... Vamos un poquito para acá, doña Glenda, porque con los perros nos complica un poquito. Yo lo único que te puedo decir que es más por seguridad que por nada, pero si yo, los de obra vienen y yo tengo que hacerlo, los voto, pero sí, me parece mal que los vecinos que me denunciaron no estén. Eso me genera ruido y la obfuscación que tuviste ayer, o sea, no sé si viniste ayer, pero mucha rabia. Ayer vino Contigane. ¿Me entiendes? Mucha rabia, entonces, claro, entonces, yo aquí, yo me caracterizo por decir las cosas. No tengo filtro y eso me ha traído consecuencias, ¿me entiendes? Pero yo defiendo mi casa... ¿Qué problemas, qué consecuencias le ha traído a usted esta situación, doña Glenda? Es que en todos los sentidos, en todos los sentidos, porque a mí no me atacan de uno, po. ¿Cachai? Yo siempre me defiendo sola y defiendo mi casa. Imagínate, para que te hagas tú una idea, mi padre tiene 84 años, que el Agustín conoce. Que el Agustín conoce, ¿cachai? Oye, basta, si estoy hablando. No se preocupe, tranquilo. Mira, entonces, mi padre, mira, ahora anda trabajando, ¿cachai? Tiene 84 años, trabaja. Entonces, no, rebuena la población. ¿Qué pasa? Me decía, doña Glenda, que 84... Volvamos, sí, por favor. 84 años tiene su padre. La persona que estaba tocando la bocina era porque no lo dejaban pasar. Claro. Pero mira, volviendo a eso, mira, para que te hagan una idea, mi padre tiene 84 años. Y si tú me preguntás si está acostado ahí, abrigadito, no, está trabajando. Él barre las calles con 84 años. Es mi orgullo, es lo único que me queda. Por eso te digo, he intentado hacer las cosas bien. Tal vez yo no soy ortodoxa para decir las cosas, pero la gente, la poca gente que me quiere sabe que yo soy muy franca. Y sería incapaz yo de afectar a un vecino. Entonces, sí, me ofusqué ayer. Me molesté mucho. Y yo dije, ¿por qué no están aquí los que me están denunciando, po? Ahora, no necesariamente puede ser un vecino de acá que la denunció. Puede ser un transeúnte que pasó y se incomodó, o una persona que vive en Silla Rueda, que no necesariamente vive acá. ¿Es entendible a lo mejor que el vecino nos tenga? Pero mira, imagínate yo cuando paso en mi camioneta. Los departamentos son de tres pisos, no, son de tres pisos. Y hay un cuarto y un quinto. Hay casas koalas. La gente trata aquí de surgir como puede. Es como que yo dijera, no, pues vecino, no trabaje afuera, pues no, ¿ah? ¿De qué le importa si yo no le hago daño a nadie? ¿Cachai? Entonces, eso me molesta, que por qué a mí me tienen que atacar. Cada cierto tiempo vuelven con la repetida. ¿Cachai? Y yo me defiendo, eso es todo. Doña Glenda, y en ese sentido, y entendiendo su punto con la seguridad, entendiéndolo absolutamente, porque lo que vive usted lo viven miles de chilenos en muchas poblaciones en Santiago, y en Chile en general. ¿Habrá otra opción de hacer algo que no sea en la vereda, por ejemplo? Mira, es que... Va a afectar a otro rubro, no sé si me entendí. Va a afectar, ¿cachai? Porque yo pongo cámara. Entonces, a lo que voy yo... ¿Por qué le digo de levantar el muro? Porque a mí, por lo menos, me duele la guata pensar de que esto, que no es barato, hacer un muro así. Claro. Finalmente, ¿qué es lo que yo creo? Un millón de pesos, ¿ah? Y aquí tengo... ¿Tiene Insta? ¿Tiene Insta? No, no tengo, pero me voy a poner. No, para que lo sigan. Arroba Glenda. Arroba Glenda Muro. Glenda de Wall. Me voy a poner, y agradezcan que soy una dama. Así me voy a poner. Oiga, doña Glenda, pero en eso mismo. Le insisto, a mí, por lo menos, me duele la guata pensar que un millón de pesos se va a perder. Que a nadie le sobra, finalmente. Hay gente que sí, pero claramente a nosotros no sobra usted tampoco, me imagino. ¿Tendrá alguna opción de poder solucionar eso y que sea, ya sea, levantar el muro, cerrar un poco más la resta? Mira, no sé, yo sí. ¡Vota la muralla, vieja muralla! Y la tuya. ¿Cachai? Entonces, todos los que aquí, ponte tú, atacan. O sea, te dan cuenta cómo hablan nomás, ¿por qué? ¿Cachai? Y después me vienen a atacar. A mí esos sacos huevos, o sea, entonces no entiendo. ¿Cachai? Poco consecuente. O sea, ¿qué se persiguen? ¿De qué tienen miedo? ¿De qué nada hacen? Nada temen, no. O sea, yo no me meto en las huevas de ellos, pero ellos sí se meten en mis huevas. Es como ilógico. ¿Cachai? Yo no le tengo miedo a nadie aquí. Si quieren venir a hacer algo, aquí está la casa. Tendré que defenderme nomás. ¿Ya ha podido hablar con la municipalidad usted, doña Aguilenda? Como para evitar... ¿Por qué se lo digo yo? Porque a mí me da la idea que si la municipalidad viene, por lo que le decía. Bien Nacional de... Bien de Uso Público, que es la vereda, la ANC que no puede instalar, lo que a lo mejor tiene que demolerlo. ¿Ha podido usted conversar con la municipalidad y decirle que a lo mejor llegara a un acuerdo o algo? No, en realidad no ha ido. Ya. No, yo no hablé tampoco ni con el Agustín. Yo no te podría decir, no, es que yo fui a hablar con el Agustín. ¿Llegó contigo en el mayor y usted se desayunó? Claro, ¿cachai? Y yo llegué y construí nomás. ¿Cachai? Entonces, pero no pensé que se iba a armar, pero todo este... Es que yo creo que, mira, que más que el muro, que todo lo que tú veas aquí, porque yo puedo poner un árbol y me van a huear. Yo creo que la gente le teme a la gente que trabaja. No sé si me entendí. Yo soy un poroto en la cazuela acá y eso les molesta, ¿cachai? Yo no molesto a nadie, yo no denuncio a nadie. Nunca he denunciado a nadie, aunque a ti. Y eso que me han venido a atacar y yo nunca he denunciado a nadie. Pero sí estoy molesta. ¿Por qué me tienen que atacar a mí? ¿Y por qué no están acá, cachai? Pero si yo quise, ponte tú, aclarar las cosas, porque ayer no se me entendía nada con todo lo que decía. Estaba molesta, si se entiende que estaba molesta. Estaba molesta, ¿cachai? Ahora, claro, ya ocupo... Ahora la vimos, le dio bebida a los vecinos, vivo con un patín. No, que yo con el Agustín jamás he tenido un signo, no. No es que nosotros no hagamos los buenos, porque si yo te tengo mala, te tengo mala. No hay caso, ¿cachai? Sí, pero a lo que voy yo, que la gente es eso. Yo creo que no le gusta cuando otro surge legalmente. Es desagrada. Y yo aquí he tenido que luchar, porque aquí si tú te ponías a pensar... Bueno, el Julio César es de Hualpen, ¿cierto? Él viene de trato, puta, de esfuerzo, porque yo lo sigo a él. Soy como los psicopateos. Los psicopateos. Escribe cosas lindas. Y la frano, oye, esa flaca. Ponga de Wolder y Floyd, ¿ah? Pongamos de fondo, yo creo que ya... ¿Por qué? ¿Por qué yo no? ¿Cachai? Entonces, yo le dije a mi marido, oye, me han traído... Ay, usted tiene marido, me ha dicho. ¿Y le acaba de decir que no ama? No, pero él sabe que ese es mi amor platónico. Ah, ya, ya, platónico. Está claro, está claro. Pero el hombre es bravo. Claro, ¿cachai? Entonces, lo que voy yo... Julio, que si yo tengo que desarmar, lo hago nomás, ¿cachai? Pero va más allá. No es meollo el asunto. No lo es. Yo puedo poner una planta, puedo pintar, y la gente me va a atacar igual. ¿Cachai? Sí, esa es la cosa. Y yo aquí he tenido que sacar a mis hijos adelante, ¿cachai? Mira, le va a preguntar Julio Doñérez. Sí, no, lo que yo le quiero decir a Glenda, Lucho, porque yo creo que... Sí, el muro está en discordia por la construcción, pero aquí hay un problema de fondo, que hay mucha gente que vive con miedo, que vive en sus casas, que vive en su población, que vive en su lugar con miedo, que se siente atacada, ella dijo que había ya casquillos de bala de repente en su techo, ¿no es cierto? Entonces, claro, uno cuando va escuchando la historia va entendiendo por qué lo hace, ¿no? No lo hace porque un día se levantó y dijo, voy a hacer un muro ahí nomás. Exactamente. Porque encontró que de un momento a esta parte había muchas balas dando vuelta, todo, una forma de proteger sus ventanales, su casa. Entonces, el problema de fondo es que se vive con miedo, se vive con inseguridad. Y yo creo que eso es lo primero que hay que comunicar porque tampoco estamos hablando de personas que quieren pasarse de lista, quieren armar una cuestión, sino que hay gente que está tratando de sobrellevar la vida que tiene ahí. Y al parecer Glenda, como también es frontal, como también tiene su genio y como también dice las cosas ahí al pan, pan, vino, vino, seguramente se encuentran con más agresiones que lo habitual o se encuentran con más problemas de lo habitual o la encaran más de lo habitual y ella también busca su fórmula para vivirse. El problema es cómo encontrar esa fórmula sin que se molesten los demás, Glenda. Es que, mira Julio, como tú te puedes dar cuenta, aquí la gente, como el flight que pasó, el hueón llegó, gritó, chucha, cachá, y apretó cueva, porque el hueón, las pelotas, no sé dónde las tiene. Vamos a emular una situación que vivimos hace algunos años en este programa. ¿Le puedo pedir un favor, doña Glenda? La misma información, el mismo contenido, pero con menos chucha. Ah, ya. Es lo mismo. Ya, desborra. Miren. Volvemos, volvemos. Volvemos a... Mira, Julio. En grosería, Glenda, porque a esta hora el horario de protección al menor, por favor. Por los niños, los niños. Sí. Mira, Julio, lo que pasa es que aquí, como tú te puedes dar cuenta, aquí la gente pasa, tira el palabrazo y arranca. Entonces, eso lo rechata el cuerpo entero. Yo aquí he tenido que luchar mucho, Julio, para sacar a los chiquillos adelante, ¿cachai? ¿Por qué? Porque mi hija cuando se tituló, ¿cachai? Nunca le dieron trabajo y una amiga de ella, que vivía en Providencia, le dijo, oye, ¿por qué no das mi dirección? Porque a lo mejor es a donde tú vives, ¿por qué no te admiten? Exactamente, Julio. Eso es una realidad en muchos. O sea, pasó eso. Mi hija dio la dirección de Providencia y la aceptaron inmediatamente, Julio. Entonces, juzga tú. Nosotros somos una zona roja, pero aquí hay mucha gente buena, Julio. Aquí no somos todos malos. Aquí hay gente anciana que vive con una pensión miserable, Julio. Y se la arregla y chuta y trata con 100 lucas, apagar la luz, el agua, ir a todo. Entonces, no es que yo esté denunciando ni a mis vecinos, que son los más malos del mundo. Lo que sí me molesta es por qué me acusan a mí y no están aquí las personas. ¿Cachai? Si yo tengo que sacar el muro, no tengo ni un problema. Perderé el millón de pesos. Lo perderé. Fue mi error por protegerme, porque yo no temo por mi vida, temo por la vida de mis hijos. Por eso, lo que yo le decía, doña Glenda, de conversar con la municipalidad, porque le explicaba, si es por aplicar la ley, el muro lo tiene que sacar. Por aplicar la ley. Lo más seguro que diga eso es la muro. Sí, justamente. Pero podremos, no estoy diciendo pasar sobre la ley, pero tratar de llegar a un acuerdo para no perder ese millón de pesos de usted poder conversar con los vecinos, con la municipalidad. Pero mira, aparte de ese millón, no es por nada, pero voy a perder los otros que gasten mi hipo, porque me estoy arrugando. Y me dijeron, no pase rabia, no se arrugue. Ahora me voy a tener que poner votos. ¿Cachai? Entonces, igual tengo plata en los ojos. El daño moral. El daño moral. ¿Quién me lo paga? Uy, llegó Carabinero, doña Glenda. ¿Quién me lo paga? Entonces, no entiendo. Pero, ¿cómo te digo? Si yo, como dicen los vecinos, o como me denunciaron, ¿cachai? Yo tengo que sacar el muro, bueno, que venga ahora y lo saco nomás, po. Yo, ¿quién soy yo para venir a lo que te dije al principio de la entrevista? ¿Cachai? El por qué no estaban acá. ¿Por qué no denuncian a los que tienen que denunciar y me denuncian a mí que yo trabajo? Esa es como una cosa ilógica. Eso es para usted el fondo. El fondo en meollo. Yo lo que haga, a ellos les va a gatillar ruido. Oiga, llegó Carabinero recién y nos dice que le van a tomar declaración, al parecer, por el tema del muro. Julio, parece que vamos, dos minutos y volvemos. Sí, Luchito. Vamos a hacer una pequeña tanda, diría Glenda, que nos espere. Vamos a ver por qué llegó Carabineros ahí. No entendemos por qué llegó Carabineros, pero bueno, a lo mejor alguien lo llamó. Entendemos que esta es una solución que puede ser entre vecinos. También hay unos pilotes ahí de metal, a lo mejor eso sí se puede.